El envío de Ramos a cada mano de un rival Han cortado Disco No ha conseguido controlar el esférico Tiago Lewandowski Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Tres minutos más de añadido para este espectáculo Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time para que esto acabe El envío de Ramos a cada mano de un rival El árbitro señala el final de la primera parte Con un marcador de 2 a 1 Rueda la pelota La segunda mitad está en juego y el Bayern de momento gana Peligro, peligro Balón dividido y en tierra de nadie Tómala tú que yo no la quiero Ahora mismo este hombre es un seguro de vida para su defensa Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida Ataca el Bayern de Múnich Vaya detalle de calidad Lewandowski Gol, 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 gol Ha marcado por donde duele Abajo y pedalita el palo Taco no se puede jugar bien siempre Pero de verdad este guardameta está teniendo Un día un poquito negro Perdona que te lo diga así, chico Creo que nadie puede discutirlo Manolo ha estado mal colocado y se le ve muy dubitativo No me sorprende que haya encajado otro Se sale con la suya Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Vidal El equipo contrario le regala la pelota Robén Atención que su posición empieza a ser peligrosa Robén despega Un nuevo saque de esquina De verdad que no sé cuántos van Aquí podemos observar los córner Que ha sacado Javi Martínez Mira no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas Sato demasiado y no le dio bien Lewandowski abajo hacia la portería Pero hasta la jugada otra vez